Muy bien, siendo entonces las 12 y 4 de el mediodía, damos inicio a la sesión programada este jueves 17 de agosto de 2023 en el proceso 17-2019-6, el cual se desarrolla ante el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Víctor Bravo Saldarrea como presidente, la señora Inés Villabonía y el señor José Antonio Neira Flores, como magistrados componentes de la misma. Esta audiencia se realiza de manera virtual para asegurar su publicidad, la misma es transmitida a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Proceso que se siga a los acusados Silberio Nolasco, Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamán Tecaro por delitos de tráfico de influencias y otro en agravio del Estado. Queda en la dirección del debate el señor Neira Flores. Proceda. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a cada uno de los presentes. Por favor, para la acreditación por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenas tardes a los señores magistrados, a los abogados y a todas las partes presentes en esta audiencia. A la doctora Hilda y muy buenas, muy buenas tardes. Galinta Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con los demás datos consignados en anteriores sesiones. Y como interconsulta se presenta el doctor Sorrilla en este momento. Muy buenas tardes, señores magistrados, y con todos los presentes, que estén Sorrilla Liaga, fiscal adjunta superior, en la Fiscalía ya señalada por la Fiscalía Suprema Junta. Gracias. Gracias a usted, doctor. Por favor, por la Procuraduría Pública. Señor director de debates, señores jueces supremos, señora fiscal y con todos los presentes, buenas tardes. Por la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción, Uriel Fernando Paxigárnica, con los demás datos señalados en sesiones anteriores. Gracias. Señor procurador, por favor, por la defensa del señor Pedro Bustamante. Buenas tardes, señor director de debates, a los señores y señores magistrados y a todos los concurrentes, abogado Romen Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao, 9736, defensor público del señor Pedro Bustamante Carlos. Muchas gracias. Por favor, la defensa del señor Ñope. Buenas tardes a la sala, defensor público Javier Rodolfo Chávez, con los demás datos de identificación del suscrito que obran en audios en este plenario. Gracias, señor director. Doctor Pulis, no tiene por qué. Por favor, la acreditación del señor Bustamante. Buenas tardes a los señores miembros de la sala. Buenas tardes a la señora fiscal suprema, a todos los abogados presentes. Yo soy Pedro Bustamante, con toda la información ya proporcionada. Replicó, me disculpen por la demora en la conexión. Tuve dificultades de conectividad. No tiene por qué, señor Bustamante. Por favor, la acreditación del señor Ñope. Muy buenas tardes con todos los jueces, señor jueces supremos y todos quienes participan en esta sesión de audiencia juicio oral. Quien habla es Silvello Nolasco Ñope Cosco y con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias, señor. No tiene por qué, señor Ñope. Entonces vamos a proseguir. Doctora Hilda Hoyos, especialista de causas. ¿Hay algún despacho pendiente que dar cuenta, por favor? Señora y señora Bustamante, señor director de debate para informar usted que no hay escrito pendiente para dar cuenta. No, muchas gracias, doctora Hilda Hoyos. Bueno, entonces, en la sesión anterior, el Ministerio Público dio lectura y expuso su significado aprobatorio desde su punto de vista de la última prueba documental número 59 que había ofrecido, pero estaban pendientes los comentarios de la Procuraduría y de las defensas técnicas de los señores Bustamante, Caro y Ñope Cosco. ¿Es conforme esto? Así es conforme, doctora. Muchas gracias, doctora Galín Camesa. Por favor, la Procuraduría Pública puede iniciar sus comentarios. Sí, señor director de debate. Su despacho había dispuesto también que previo a esto la defensa de Ñope pueda oralizar la documental, la prueba 58, toda vez que esta está referida a la disposición número uno de la carpeta fiscal sesenta y siete dos mil veintidós. Ya, a ver, este, eh, el abogado, el señor Bustamante. Eh, sí, señor, que se proceda conforme ya lo ha dispuesto su. Bien, señor doctor Puri. Sí, cómo no. Se pediría, por favor, a, al asistente de. Doctor Puri, antes, ayúdenos, por favor, ya. Estamos hablando de la prueba documental, la número 58, que es la prueba adicional que, eh, la defensa del señor Ñope Cosco ha ofrecido. De acuerdo, un instante, señor, yo te agradezco. No, muchas gracias. 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 De la fiscalía, porque nosotros hemos ofrecido una disposición, señor director. Señor fiscal, señora fiscal. Sí, si me permite, está a folios 521 la disposición a que hace referencia, por favor. Gracias, señor. Gracias. 550, doctores, que habían tachado la otra. 550, por favor. 550. 3 puntos al zoom, por favor. Un par de puntos. Ahí, ahí, me parece que está bien. Muy bien, ¿continuamos, señor director? Por favor, doctor Curi. Estamos frente a una disposición emitida en la carpeta fiscal, cuyos terminales son 2020-198, imputado Juan Carlos Rodas Díaz y otro, agraviado el Estado, delito o hecho pasivo específico. En la parte superior, lado derecho, hay nomenclaturas impresas que pertenecen, obviamente, a la Fiscalía del Distrito Fiscal de Amazonas, Fiscalía Superior Mixta, descentralizada, transitoria de Boagua, con competencia para investigar delitos cometidos por magistrados. Un seo redondo, fecha junio 2022, y una rúbrica ilegible. Disposición que declara, a ver, antes de eso, en el rubro agraviado del Estado, delito o hecho pasivo específico. Disposición que declara infundada la denuncia. Disposición fiscal superior número 05-2022-MP-FS-MDTB-Amazonas, Bagua, 18 de enero de 2022. En la parte, el lado izquierdo, hay un seo redondo, Ministerio Público, y un seo postfirma, advierto una rúbrica ilegible, y firma un... no logro ver el... Bueno, avancemos. En Romanos 1, listo. Los actuados en investigación seguida contra Juan Carlos Roda Díaz y Mario Arnaldo Espinosa Minela, en su condición de fiscal provincial y fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo específico, tipificado en el artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chachapoyas, Romanos 2, considerando 2.1, el Ministerio Público. En el proceso penal actual, el Ministerio Público tiene una decisiva intervención, pues es el órgano constitucional autónomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de conformidad con el artículo 159 de la norma fundamental, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el hecho de representar en estos procesos a la sociedad, como lógica consecuencia de este rol trascendental a los fiscales que lo integran conforme al artículo 14 de su ley orgánica y artículo 4 romano del título preliminar del Código Procesal Penal, les corresponde aportar la carga de la jueva, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado en sus funciones requerentes y postulatorias, ponen en marcha el proceso penal, y en este caso concreto, en base a la facultad constitucional antes mencionada. También es pertinente señalar que según el artículo 5 de la ley orgánica del Ministerio Público, los fiscales actúan independientemente del ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñan a los fines de su institución, lo cual implica que está proscrita a las actuaciones arbitrarias por parte del Ministerio Público respecto de la intervención de la arbitrariedad. El Tribunal Constitucional, en el expediente número 06204-26-PHC, que estableció lo siguiente, el principio de intervención de la arbitrariedad, cual es un principio de la garantía frente a la facultad discrecional que la Constitución ha reconocido en el Ministerio Público. De ahí, que se haya señalado en sentencia anterior, expediente número 0667-2005-PHC, o pico a TCM-FJ30, el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinar si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncio ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben a actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica de expresiones despóticas, ideánicas y carentes de toda fuente de legitimidad. Sí, lo que es contrario a los trínsitos de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Durante el desarrollo del proceso, en cada una de sus etapas, se requieren distintos y ascendentes estándares de convicción. 1. El inicio del proceso o y, no dice 1, y, el inicio del proceso para el inicio de diligencias preliminares. Basta con el aviso inicial, conocido también como noticia criminal, el cual va a generar el primer grado de convicción requerido, la sospecha. Y, y, el avance a la formalización y continuación de la investigación preparatoria requiere, como elemento adicional, el descubrimiento de indicios reveladores, los cuales conllevan a un nivel de convicción superior, la posibilidad. Y, y, la acusación requiere un nivel de convicción completo para el fiscal respecto de la responsabilidad penal del autor o partícipe y de sus circunstancias personales. Certeza fiscal. Fundamento 13 de la casación número 760 guión 2016 La Libertad. 2.2 Hechos materia de imputación. Primer hecho. Como antecedente, se tiene la denuncia contra Silberio Nolasco Ñope Cosco, fiscal superior, en su condición de presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, formulado por el ciudadano Nilser Tapuro Vargas, ante la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Amazonas, respecto a un presunto cobro de dinero que un funcionario o servidor del Ministerio Público de la provincia de Chachapoyas le había solicitado a cambio de solucionar la investigación penal que afrontaba ante el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas por el de la menor AMAC entre paréntesis 11, contenido en el caso asignado con un número 1551-2018, hechos que son de conocimiento de la Fiscalía Suprema iniciadas las licencias preliminares ante la Fiscalía de disposición fiscal número 01, de fecha 4 de febrero de 2019, se recibió la declaración de avanzamos por favor doctor Coyentes se recibió la declaración de Pedro Abel Víctor Gustamán Ricardo la misma que obra a foja 121 oblicua 128 el paderno de anexo 01, tomo 01, en donde habría confirmado haberse reunido con Silberio Nolasco y Ope Cosco durante el mes de octubre de 2018 para comentarle sobre la existencia de un proceso penal de tocamientos indebidos contra Nilcer Tafur Vargas donde el indicado magistrado le dijo que era una oportunidad para ganar por lo que buscaría tomar conocimiento del caso y se encargaría de todo es así que pasado unos días volvieron a reunirse para que Ñope Cosco le hiciera entrega de una entre comillas ayuda memoria que permita convencer a Nilcer Tafur Vargas sobre el conocimiento de su caso acordando inicialmente solicitarle la suma de 100.000 soles que se redujeron a 60.000 soles los cuales serían entregados a Ñope Cosco respecto a la ayuda memoria ayuda memoria entre comillas que Pedro Javier Víctor Bustamante Caro habría recibido de Silberio Nolacoño Pecosco se sabe por las diligencias de investigación que aquella entre comillas ayuda memoria contenía copia de la disposición fiscal número 01 de fecha 23 de julio de 2018 entre paréntesis inicio de diligencias preliminares 2 o doble I copia un acta de comunicación telefónica del caso número hay una extensión 12 06 01 45 03 guión 2018 guión 1551 guión 0 de fecha 14 de agosto del 2018 3 copia de la disposición de prórroga de plazo de diligencias preliminares en sede fiscal del caso número 12 0 60 14 503 guión 2018 guión 1501 y cuarto copia de la providencia número 3 de fecha 5 de octubre de 2018 documentos que por la naturaleza el delito investigado tienen carácter preservado en pero se presume que el imputado Silberio Nolasco Ñope Cosco las habría conseguido con la ayuda de los fiscales Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernando Espinosa Vilela quienes laboraban como fiscal provincial y fiscal adjunto provincial el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas respectivamente y tenían a cargo dicha investigación entre paréntesis este último como fiscal responsable del caso cierre paréntesis Siendo ello así señor Pecosco en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas en los primeros días del mes de octubre de 2018 habría ofrecido y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas paréntesis fiscal adjunto provincial Mario Fernando Espinosa Milela y fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz con la finalidad de determinar y obtener una decisión favorable para el investigado en la investigación fiscal número 1551 millón 2018 que estaba sometida a su conocimiento o competencia siendo el caso que un efecto concreto de dicha promesa fue la obtención que Ñope Cosco tuvo de la documentación denominada Antretamías Ayuda Memoria conformada por piezas procesales del citado caso como son 1 copia de la disposición fiscal número 1 de inicio de diligencias preliminares contra Nils Salotapur Vargas por actos contra el pudor en agravio de ACAM de fecha 23 de julio de 2018 2 copia del acta de comunicación telefónica entre el asistente de la fiscalía Nils Sartapur Vargas informa sobre la notificación de la denuncia de fecha 14 de agosto de 2018 3 3 copia de la disposición número 2 prórroga de las insistencias preliminares en sede fiscal de fecha 19 de septiembre de 2018 y 4 copia de la providencia número 3 a folios 165 de fecha 5 de octubre de 2018 entonces Ñope Cosco habría ofrecido y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas Paréntesis Fiscal Adjunto Provincial Mario Fernando Espinosa Vildela y Fiscal Provincial Juan Carlos Rodas Díaz Cierra paréntesis Con el objeto de incluir en la decisión de la investigación que estos tenían a su cargo siendo el primer acto la recopilación entre paréntesis entrega de la ayuda a memoria Segundo hecho el 29 de agosto de 2017 Silberio Nolás Coñope Cosco presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas previa coordinación con Juan Carlos Rodas Díaz decide conformar el despacho en el cual tenga conocimiento de los casos cuyos delitos tengan señalados en la ley en su extremo mínimo una pena privativa de libertad mayor de 6 años así como de los delitos conexos a estos que se generen a partir del 22 de octubre del 2018 teniendo la potestad de elegir su personal selecciona a Juan Carlos Rodas Díaz como fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas a Mario Fernando Espinosa Vilela y Kenny del Rosario Jaure Bustamante como fiscales adjuntos provinciales conforme así lo reconoció en la resolución número 3.921 guión 2017 guión MP guión PJFS guión Amazonas de fecha 29 de agosto del 2017 luego luego Juan Carlos Rodas Díaz en cumplimiento de la función de fiscal provincial coordinador asignó la carpeta fiscal número 1551 guión 2018 entre paréntesis investigación contra Mir Santapur Vargas por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual y su modalidad de actos contra el pudor en agravio de la menor ACAM 2 a Mario Fernando Espinosa Vilela fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoles de Chachapoles en tales circunstancias Silverio Ñope Cosco habría ofertado y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico a Juan Capo Rodas Díaz y Mario Fernando Espinosa Vilela personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoles por lo que Mario Fernando Espinosa Vilela fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoles al haber accedido al acuerdo de sus superiores habría retirado la acusación fiscal en el juicio oral seguido contra Nilser Papur Vargas por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en su modalidad de actos contra el sudor en agravio de la menor ACAM Así las cosas en cumplimiento presunto acuerdo económico entre Ñope Cosco Juan Carlos Rodas Díaz como fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas y Mario Fernando Espinoza Vilela fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas Este último habría retirado la acusación fiscal en el juicio horario seguido contra Nilser Tafur Vargas por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en su modalidad de actos contra el pudor en agravio de la menor ACAM 2.3 Elementos de convicción En la fase de diligencias preliminares se han recabado los siguientes elementos de convicción Copia certificada de la disposición de investigación preparatoria Hojas 01 Oblicua 17 En el punto 6 Romanos en lo referido a los hechos punibles y los elementos punibles de convicción con los delitos imputados número 6.1 1.2 señala comillas signos suspensivos en cuanto al cohecho pasivo específico el investigado Neope Cosco en su condición de fiscal superior y presidente de la junta de fiscales superiores del distrito fiscal de amazonas habría ofrecido o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho que la fiscal penal corporativa de chachapoyas entre paréntesis fiscal adjunto provincial mario formando espinoza guirila y fiscal provincial juan carlos rodas guías entre paréntesis puntos suspensivos cierra copia certificada de entrevista de colaborador eficaz c-01 guión 2480 entre paréntesis 190 oblicua 194 cierra paréntesis quien aseveró comillas entre paréntesis puntos suspensivos cierra paréntesis luego de la primera reunión nos volvimos a juntar con el señor ñoque que tentativamente habíamos acordado un desembolso de 40.000 nuevos soles había que hacer los pagos a la abogada y que él decidiría cómo se distribuiría lo que quedase que sería entre mi persona y el doctor ñoque a la cual me dice que ya está bien entre paréntesis punto suspensivo entre paréntesis punto suspensivo sí y cierra comillas informe número 014 guión 2019 guión mp guión fn guión primera fs o 1 st dc fd hojas 400 oblicua 4.012 del 18 de octubre de 2019 numeral 21 se precisa comillas punto suspensivo del levantamiento del secreto de comunicaciones se pudo verificar que silberio no las coñó que cosco mantuvo comunicaciones con servidores y funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el caso 1551 guión 2018 con el detalle siguiente doctor doctor procedímo por bueno vamos a vamos a identificar Vamos a identificar este cuadro. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Vamos a identificar a cada uno de ellas. Objetivo, nombre, número de contacto, nombre de contacto, fecha hora. Objetivo, nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, nombre, nombre, número de contacto, nueve, ochenta y cinco, cero, seis, ochenta y dos, sesenta y seis. El nombre del contacto, Mario Espinosa Guidela, fecha de hora, dos, diez, dieciocho, nueve, dos puntos, cincuenta y dos, dos puntos, cincuenta y cuatro. Objetivo, nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, Silberio Nogás Coñupe Cusco, número de contacto, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, noventa y ocho, ochenta y cuatro. Nombre del contacto, Juan Carlos Roda Díaz, fecha y hora, uno, diez, dieciocho, diez, dos puntos, cincuenta y siete, dos puntos, trece. Objetivo, nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y siete, setenta y seis, nombre, Silberio Nogás Coñupe Cusco, número de contacto, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, noventa y ocho, ochenta y cuatro. Nombre del contacto, Juan Carlos Roda Díaz, fecha, hora, uno, diez, dieciocho, diez, dos puntos, cuarenta y cinco, dos puntos, once. Nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, nombre, Silberio Nogás Coñupe Cusco, número de contacto, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, noventa y ocho, ochenta y cuatro. Nombre del contacto, Juan Carlos Roda Díaz, fecha, hora, dos, diez, dieciocho, cero nueve, dos puntos, veintiséis, dos puntos, veintiséis, dos puntos, diecisiete. Nueve, nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, nombre, Silberio Nogás Coñupe Cusco, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, noventa y ocho, treinta y cuatro, Juan Carlos Roda Díaz, fecha, hora, once, diez, dieciocho, once, dos puntos, cuarenta y uno, punto cuarenta y dos. Nueve, nueve, ochenta y dos, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, Silberio Nogás Coñupe Cusco, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, noventa y ocho, ochenta y cuatro, Juan Carlos Roda Díaz, doce, diez, dieciocho, diez, dos puntos, cero ocho, dos puntos, treinta y seis. Nueve, nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, Silberio Nogás Coñupe Cusco, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, noventa y ocho, treinta y cuatro, Juan Carlos Roda Díaz, diez, dieciséis, diez, dieciocho, diez, dos puntos, cero ocho, dos puntos, veintiuno. Nueve, nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y seis, Silberio Nogás Coñupe Cusco, nueve, ochenta y dos, treinta y cinco, nueve, ocho, ochenta y cuatro, Juan Carlos Roda Díaz, tres, diez, dieciocho, cero ocho, dos puntos, dieciséis, dos puntos, veintiocho. ¿Avanzamos? Cero uno, diez, dieciocho, quince, dos puntos, cero seis, dos puntos, cinco, uno, nueve, ochenta y nueve, diecisiete, setenta y siete, setenta y siete, setenta y seis, Silberio Nogás Coñupe Cusco, nueve, cuarenta y cuatro, seis, nueve, ochenta y cuatro, trece, Milton Bustamante Sánchez, ocho, diez, dieciocho, diez, dos puntos, cero cuatro, dos puntos, cero cinco. Disposición de Fiscalía de la Nación, hojas cuatrocientos cuarenta y seis, obliga, obliga, cuatrocientos cuarenta y seis, del veintisiete de enero de dos mil veinte. En el numeral, cuatro punto cinco, punto seis, sobre el delito de cohecho activo específico, se establece que, comillas, punto suspensión, el Fiscal Superior Nolás Coñupe Cusco, se contactó con el Fiscal Adjunto Provincial Mario Fernando Espinosa Videla y el Fiscal Provincial Juan Carlos Rodas Díaz, junto suspensivo, lo que evidencia que, durante el lapso en materia de análisis, existió comunicación entre el Fiscal Superior de Luceado y el personal a cargo de la investigación, seguida contra Nilser Tapur Vargas, circunstancias en las cuales se habría ofrecido hijo prometido donativo o beneficio de tipo económico a efectos de favorecer a Nilser Tapur Vargas, en la carpeta fiscal mil quinientos cincuenta y ocho dos mil dieciocho. Punto suspensivo, cierra comillas. Copia certificada de la declaración testimonial de Nilser Tapur Vargas, entre paréntesis, hojas, quinientos treinta y seis, oblicua, quinientos treinta y nueve, cierra paréntesis. Quien aseveró, comillas, punto suspensivo, haber insistido a Pedro Abel Víctor Bustamante, dar el nombre de las personas con quienes iba a solucionar mi caso, en la fiscalía. No me daba el nombre, pero me decía que son gente de peso de la fiscalía. Punto suspensivo, cierra comillas. Copia certificada de la declaración de Pedro Mario Espinosa Vilela, entre paréntesis, hoja, quinientos noventa, oblicua, quinientos noventa y cuatro, cien, comillas, puntos suspensivos, reconoce la disposición fiscal número cero uno del veintitrés de julio de dos mil dieciocho, al tratarse de una impresión de una disposición colgada en la carpeta virtual, puntos suspensivos. Así mismo, las iniciales pertenecen a mi nombre y es el tipo de letra que yo utilizo en mis disposiciones. Puntos suspensivos, cierra comillas. Copia certificada de la declaración testimonial de Kelly del Rosario Jauregui Bustamante, entre paréntesis, hoja, seiscientos cuatro, oblicua, seiscientos siete. Y en señala, comillas, puntos suspensivos, que los asistentes en función fiscal, que tenían mucha cercanía al doctor Ñope, y laboraron en el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, es el abogado Hendrix, Hendrix Sánchez Mera, quien trabajó desde el año dos mil diecisiete hasta el mes de enero de dos mil dieciocho, puntos suspensivos. Y el asistente, un verdino y drogo, avanto, quien laboró en el año dos mil dieciocho, puntos suspensivos, cierra comillas. Copia certificada de la declaración de Juan Carlos Rodas Díaz, entre paréntesis, hojas, seiscientos treinta, oblicua, seiscientos treinta y dos. ¿Quién refiere, comillas, puntos suspensivos, la referida carpeta fiscal que contiene una investigación por delitos contra el pudor, que estuvo asignada hasta la actualidad al fiscal adjunto Mario Espinosa Vilela? Tiene la responsabilidad de realizar directamente los actos de investigación y los proyectos de disposición. Puntos suspendidos, suspensivos, cierra comillas. Acta de declaración de Juan Carlos Rodas Díaz, entre paréntesis, hojas, ochocientos trece, oblicua, ochocientos veinte. ¿Quién refirió, comillas, entre paréntesis, puntos suspensivos? Esa carpeta es una investigación fiscal de actos contra el pudor que estuvo adjudicado directamente al señor fiscal adjunto Mario Espinosa Vilela desde julio de dos mil dieciocho hasta que concluyó el juicio oral. Esa es la información que yo tengo. Yo como fiscal provincial he suscrito algunos actos procesales como corresponde por mi condición de fiscal provincial, entre paréntesis, puntos suspensivos. Con relación al imputado Ñope Cospo, tengo una carga emotiva, entre paréntesis, puntos suspensivos. No me ha llamado a mi teléfono porque no tengo amistad, pero al WhatsApp me ha estado enviando algunos mensajes por la pandemia y la Navidad. Puntos suspensivos. Cierra comillas. Acta de declaración de Mario Fernando Espinosa Vilela. Entre paréntesis, hojas ochocientos veintiuno, oblicua ochocientos veintisiete. Quien refirió que, comillas, entre paréntesis, puntos suspensivos. El caso se sobreselló, entre paréntesis, puntos suspensivos. Luego de conferenciar con la abogada de la parte agraviada, le indiqué que iba a retirar la acusación, dado a que, en caso de continuar, no se iba a poder acreditar que los hechos habían sucedido el 7 de julio, dado a que la madre, como la hija, habían indicado que la fecha de los hechos, el imputado, no había estado en la ciudad de Chachapoya. Punto suspendido, puntos suspensivos. El juzgado colegiado, luego de conferenciar por breves minutos, aprobó el retiro de la acusación por los fundamentos que ya expresado, entre paréntesis, puntos suspensivos, cierra comillas. Copia certificada del acta de juramentación del investigado Mario Fernando Espinosa Aguilera, como fiscal al punto provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, entre paréntesis, hojas 8.845. Resolución de la Fiscalía de la Nación número 4.955-2115-MP-FM, hojas 846-847, a través del cual se designa a Mario Fernando Espinosa Aguilera como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Amazonas. Resolución de la Fiscalía de la Nación número 4.955-2015-MP-FM, entre paréntesis, hojas 848 o griswa 849, a través del cual se designa como fiscal provincial entre paréntesis, corporativo de Chachapoyas, Distrito Fiscal de Amazonas, al investigado Juan Carlos Rodalías, en el despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Acta de Declaración de Milton Dennis Bustamante Sánchez, entre paréntesis, hojas 863, oblicua 866. Acta de Declaración de José Armando Flores Flores, hojas 868, oblicua 870. Acta de Declaración de Jossi Audrey Escobedo Soto, entre paréntesis, hojas 876, oblicua 878. Acta de Declaración de Juan Carlos Sandoval Sedura, entre paréntesis, hojas 882, oblicua 884. Artículos de la ley que tipifican el hecho denunciado. Respecto a Juan Carlos Rodas Guías y Mario Fernando Espinosa Vilela, se les imputa la presunta condición del delito de cohecho pasivo específico. Tipificado en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, cuyo texto se transcribe a continuación. Artículo 395 comillas que el magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a sabiendas que es hecho con el fin de incluir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años de inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. Esta modalidad del injusto de cohecho pasivo específico importa una modalidad de efectos jurídicos penales duales donde puede postularse la tesis del delito plus subjetivo donde cada uno de los participantes en la negociación ilícita contribuye con una aportación práctica imprescindible a efectos de a efectos de realización típica desencadenando una doble tipificación por un lado el magistrado árbitro miembro del tribunal administrativo o perito estará en curso en el tipo penal contenido en el artículo 395 del Código Penal y el particular estará en curso en la modalidad de cohecho activo específico reglado en el artículo 398 del CP vemos por tanto que la redacción normativa de este supuesto del justo revela una conducta de ofrecimiento del particular entre paréntesis u otro funcionario público en el caso en concreto cierra paréntesis hacia los magistrados con el objetivo de influir en su decisión en cuanto a asunto sometido a su competencia y otro por parte del sujeto activo que consiste en aceptar entre comillas o recibir entre comillas donativo promesa o cualquier otra ventaja o beneficio si es que el intraneus no acepta la oferta corruptora estará exento de responsabilidad penal pero el extraneus ha de responder penalmente por el artículo 398 del código penal respecto al bien jurídico tutelado como el tipo penal es un delito especial propio y de infracción del deber el funcionario público por el estatus que ostenta tiene el deber especial positivo de actuar con imparcialidad rectitud transparencia y objetividad en el caso que nos ocupa su actuación bajo estos principios debe darse durante las emergencias preliminares en la investigación preparatoria en las demás fases del proceso penal y en todo acto en que intervenga por razón del cargo en casos sometidos a su conocimiento o competencia con relación al sujeto activo señala que se exige la calidad especial y el comportamiento típico conforme al caso concreto radica en que el agente acepte o reciba o acepte donativo promesa o cualquier otra ventaja o beneficio esta modalidad gira en torno al verbo rector de recibir o aceptar entre comillas recibir implica una efectiva traslación desplazamiento del objeto material de paréntesis medio corruptor a la esfera de custodia del funcionario público en este caso a los magistrados en cambio el verbo rector aceptar supone dar conformidad a algo estar de acuerdo con el agente corruptor tomando lugar cuando el funcionario admite la entrega del agente corruptor sea de forma directa o a través de un intermediario todo todo ello todo ello con la finalidad de favorecer con su decisión al sujeto corruptor o un tercero de esta manera el agente pierde o es mejor decir quebrando los principios rectores de su decisión como el principio de imparcialidad que dirige a los funcionarios con poder de decisión en asuntos judiciales o administrativos doctor curio doctor curio me escucha doctor curio si faltan diez sofas y ya son las una y tres de la tarde ya no podemos proseguir en todo caso nos tendríamos que quedar nos tendríamos que quedar en este folio doctor curio ya doctor curio me escuchó bien ya este por favor este doctor collante quitemos el documento claro que si no se si se me oye a mi se me oye si se le oye se le oye pero a veces usted le dirigimos la palabra y no nos responde parece que tiene problemas con la recepción en todo caso señora fiscal procurador señor defensor doctor curio señor gustamante señor este ñope vamos a proseguir esta sesión la el el viernes veinticinco de nueve a once de la mañana para que el abogado curio termine con la organización de los diez hojas que todavía le falta y después y después la señora fiscal dará comentarios en general el procurador también la la defensa de los señores gustamante ñope y una vez que ocurra eso la señora fiscal nos va a hacer la oralización de la prueba complementaria que ella ha solicitado está en un sobre lacrado no es un tema de colaboración eficaz también nos tendrá que informar cómo quedó esa colaboración eficaz para ver cuál es la resolución que vamos a dar si se aprobó o se rechazó en fin y sobre esa base también una vez que termine de realizar para ver son ocho folios que usted ha indicado son seis documentos y entonces lo que queremos ver es si vamos deslacramos y antes de que se forra la clara las partes ponemos en conocimiento de estas los folios que usted indica para que ellas puedan las partes pronunciarse al respecto y después tomamos la decisión que corresponda ya entonces ese sería el programa para el día viernes veinticinco de nueve a once si terminamos el tema de la prueba adicional ya empezamos con el tema de los alegatos señora fiscal así que esté preparada por favor para que empiece por lo menos y ya daremos la siguiente fecha que si falta hace tiempo ¿ya? ¿ok? Muchas gracias señor director No tiene por qué doctora Mesa más bien ya sabe el señor procurador también porque termina la señora fiscal prosigue usted y también la defensa del señor Gustamante del señor Ñope en los tiempos que se establece por favor así que estén preparados ¿ya? Muchas gracias señor presidente ¿ya? Muy bien siendo las trece horas cinco minutos vamos por concluir esta sesión la sala agradece a todos su concurrencia buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes